La Fiscalía es la única que puede adelantar estos procesos investigativos, Barbosa sobre polígrafo en robo a Laura Sarabia. El fiscal consideró muy grave la denuncia de las niñeras de la casa de la jefe de gabinete y aclaró que la mujer está recibiendo protección de la entidad. Este sábado en la noche el fiscal general de la nación Francisco Barbosa hizo su primera declaración luego del escándalo ocultado por el robo de 7.000 dólares en la casa de Laura Sarabia, jefa de gabinete de Petro, y su posterior decisión de someter al polígrafo y echar a la niñera que trabajaba en el lugar. Barbosa se pronunció en varios sentidos, entre ellos advirtiendo que considera muy grave la denuncia presentada por Mare Elvis Mesa y que desde que instauró la denuncia recibió protección. Me parece muy grave la denuncia presentada al día de hoy. Ayer la Fiscalía General de la Nación recibió una declaración de la persona denunciante. Esa declaración fue acompañada de una solicitud de protección por parte de ella, indicó. El fiscal general enfatizó en que la ex niñera de la familia de Laura Sarabia está bajo la protección de la entidad mientras se adelanta la respectiva investigación. La Fiscalía está protegiendo esa persona en este momento. Iniciamos todos los actos de investigación en el caso, complementó. Además, el jefe de la investigación hizo énfasis en que la Fiscalía es la única entidad responsable de adelantar este tipo de averiguaciones, haciendo referencia a la decisión de la jefe de gabinete de llevar a la niñera hasta un sótano frente a la casa de Nariño para adelantar un examen de polígrafo. La Fiscalía es la única entidad en el país que puede llevar a cabo procesos investigativos sobre hechos constructivos de delito. Habrá un presuncionamiento en tu momento sobre lo ocurrido, toda vez de que esa denuncia es demasiado compleja, complementó. Finalmente, Barbosa evitó pronunciarse con respecto al comunicado emitido por la casa de Nariño en el que respaldan las acciones de Sarabia, pero advirtió que nunca llegó a la Fiscalía a una solicitud para apoyar prueba de polígrafo. No me referiré al comunicado de la casa de Nariño. Nunca se expidió una orden por parte de la Fiscalía para adelantar los hechos que se han venido denunciando. Finalizó.